Por este motivo nosotros nos preguntamos qué pasó con el Stevex y Fer nos dice que todo bien, pero parece que él no quiso acompañarlo en algún lugar. ¿Qué pasó con Steve? Nada. Él anda allá en España, él anda acá en México. Yo lo invité, él no quiso venir, todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Y yo que me alegro. Además habló acerca de Kevlex y el ataúd y la tapada y la foto y que en persona el Kevlex no le dijo nada. ¿Por qué tapaste a Kevlex con un ataúd? ¡Gente! Yo lo hice porque yo no quería que aparecieran en mi historia. Que ve mucha gente. Yo lo hice por eso y no tenía idea de su enfermedad, qué sé yo, ni que estuviera pendiente de su vida. Así que por favor no saquen de contexto. ¿Ustedes saben por qué lo hice? Porque él en el pasado fue muy f*** conmigo, así que recuerden eso. Y ya. A mí, ah, y también les cuento que en el evento de Kimberly, yo ya había subido eso y a mí nadie se me acercó a decirme nada. O sea, y después salieron en un no sé qué hablando de mí. Y es como que en persona a mí no te me acercaste, no me dijiste nada a la cara. Así que, ¿cuál es el contexto de por qué en redes sociales me critican, hablan de mí, pero en persona? Nada. Nada, 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 nada. No entiendo yo. Pero ya. La gente critica porque quiere criticar. El que quiere, quiere y por qué quiere, va a criticar hasta por lo que quiera. Así que ustedes sigan, critiquen, hablen lo que quieran de mí, a mí me importa un poco. Bueno, no te iba a acercar tampoco a decirte, ay, por qué pusiste la foto, ¿no? No creo. Pasamos a la sección que la voy a extrañar. ¿Rod Contreras tiene nuevos amigos? Bueno, todavía no, porque no se conocen. Estoy hablando de Stevex, que ha decidido ir para México y quieren que etiqueten a Rod o que le vayan diciendo a Rod para una colaboración. El 6 de diciembre me voy de vacaciones, de vacaciones. ¿El país quiere decir, vea, yo, amor, le voy a contar que yo quiero ir a México? ¿De oración con Rod? Pues díganle, díganle a Rod. Y ya sabemos, y ya sabemos que el Rod y la Fer se pelearon después de esta fiestita. Algo pasó, empezaron con los tuits de que hay, decepción, decepción por aquí, decepción por allá. Es más, Rod borró algunas fotos, entre ellas había fotos donde salía Fernanda. No creo que haya sido tan personal. Ah, bueno, sí, porque la borro, no. Algo pasó, amigos, algo pasó. Que le preguntan hasta a la melipanda, oye, amiga, a ver, cuéntate, pues. Tú que sabes todo y siempre cuentas. Plebes, no me pregunten cosas en las que yo no tengo nada que ver porque luego dicen que uno es metiche. Ya pues, amiga, ya pues, amiga. Bueno, en este momento no lo quiere decir, tal vez lo va a decir después. Pero, 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 igual el Rod ha dicho que no va a dar explicaciones del caso. Y que la quiere bastante a Lionfert. Ya no hay explicaciones, solamente yo le dije que yo voy a estar por aquí. Si ocupas hablar, llámame, que yo no hice nada. Y ya, es todo lo que voy a decir. Yo la quiero mucho, o sea, yo la quiero mucho y eso lo dije a ella. Pero, pues, no sé, ni está en ella y todo bien. Además, colocó como una historia así. Nos vemos cuando el destino tenga ganas de juntarnos de nuevo. Mientras tanto, cuídate y nunca dejes de sonreír. Esto está trágico, amigos, está trágico. Y le puso like a una publicación. Porque cuando se enojan con una persona la dejan de seguir por todas las redes sociales. Me parece súper infantil y ridículo para que después terminen amistándose. No, pues, o la borras de tu vida o se dejan de infantilerías. Arreglan las cosas como gente coherente. Y le puso like. O sea, me da a entender de que ella fue la que se depelió y el Rod estaba dispuesto a amistarse. Es más, le recordaron al Rod en un video de que en su celular todavía está el autógrafo de Diane Fair. ¿Se acuerdan cuando le dijo firma, firma en su celular? Ahí está. Pero él está diciendo que la quiere mucho. O sea, sí puede tener recuerdos. Pero eso sí, no quieren que la recuerden a otras personas. Por ejemplo, acá le ponen. Yo siento que Rod extraña a Domelita. Su pera. Ya pasó bastante. Es más, cuando mira lo que le dice Karol, ¿ya? Y el Rod, de frente, la vincula con Deco. Tú dime una palabra y yo tengo que relacionarla. Este. Domelita. Deco. Y bueno, estuvo bailando. Él hablan de mí. Todos los envidiosos hablan de mí. Y le ponen, no, sorry, pero el Rose es una indirecta. ¿Para quién pone? Y por ahí le dicen, no, gente, no todo es indirecta. Pues que el Rose es así, tirando, ¿no? ¿O qué creen? Que es indirecta para la Fer. Por lo que puso. No creo. Igual, pues por el momento, justo hablando del Rose. El Rod Contreras dice que no le gustan las copias. ¿Tú piensas que las copias pegan? Bueno, yo siento bonito que quieran ser como yo, está bien. O que quieran ser como Karol, como Valentino, como tal persona que. Pero yo siento que tampoco se deben de pasar. Porque yo siento que las copias no van. Es chido, o sea, es chido. Pero también intenten como innovar, crear, ser único, tener tu esencia. O sea, porque siento que, ajá, aburren. O sea, está bien, puedes pararlo y llega un momento donde aburre sí. Es como que no. No trates de imitar, no trates de igualar, ser único y te irá muy bien. Entonces, te consejo que yo también te joda. La Abigail quedó así cuando a ella le invitaron al Rose solamente porque se parecía a la Dome. Lo bueno que no te gusta, amigo Rod Contreras. Y bueno, 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 bueno. Oye, es verdad que el Rod ha sacado su nueva agencia. O sea, su propia agencia de talentos. Se llama Rock Talent. Imagínense. Todo un empresario ahora. Por su parte, la amiga Karol, que siempre anda con el Rod Contreras, anda esperando a un Daniel, dice. Ya no sé cuál de los Danieles, amigo. ¿Cuándo verás a Daniel? Se supone que llega mañana. O esa fraga. La Karol se enoja conmigo por todo. Parece mi novia. Díganle que la amo, que ya no sea enojona. Y bueno, hoy día no tenemos sección del Papi Kuno. Pero algo dijo, algo dijo. Así que lo vamos a poner aquí. Hicieron este edit donde dice, ¿no? Madurar es aceptar que Dome solo le dijo que sí a Rod por mucha presión social. O sea que, bueno, llegar con rosas así gigantes y una fiesta de cumpleaños. Hicieron que Dome diga que sí, no podía decir que no. Si hubiera dicho que no, ¿qué pasaba con la fiesta? Yo me pregunto. Y el Kuno, ni corto ni perezoso, puso este emoji. ¿Entienden? ¿Entienden? O sea, puso silencio. O sea, no puso, no, nada que ver, ¿qué estás hablando? Dejen en paz a mis amigos. No, no puso eso como siempre. Uno espera de Kuno porque Kuno le gusta defender a la gente. Sobre todo a Dome y a Rod. Y esta vez puso silencio. Con él no es. O sea, no quiere hablar del tema. Y eso me da a entender que sí fue por presión. Y ahí por ahí la gente dice, no se veía cómoda en esa relación. Sí, yo siempre dije lo mismo. Literal, sí. Ah, eso es lo que piensan. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue por presión? Pero ya, hablando en serio, ¿qué hubieran hecho ustedes? Es con tremenda fiesta, rosas y toda esa organización. ¿Le ibas a decir que no? Hay que ser sinceros. ¿Qué hubieran hecho? Cuéntenme, ¿qué hubieran hecho? Pasamos a la sección primer. Quédate aquí para ver a primer. Oigan, los primeros estuvieron haciendo un ritual así para conectarse con los espíritus. No sé si lo llegaron a lograr, pero ahí estuvieron con sus velitas. ¿Los espíritus que hay en este departamento son malos? ¿En seguridad? Espérate, espérate, espérate. No pises, no pises dentro del pentagrama. Lo que sí para los fans, tienen el agrado de presentar que siguen grabando para su serie La Logia. O sea, ahí ven que siguen vestidos, están en grabaciones, en fotos, para seguir con este proyecto. Por otra parte, pues, el amigo Ralph también anda triunfando. Ahora salió de portada en la revista Tú y está muy emocionado. Yo vi sus historias y por ahí dijo que estaba súper feliz. El mejor día de su vida. ¡Somanta! ¡Somanta! Aparte de que esta portada es especial y que es diferente. ¡Mira! Trae póster de BTS. Sí, sí, tiene un póster de BTS. De... No sé cómo se pronuncia. Hay una disculpa. Pero sí, también tiene póster de Evaluna. Ralph, es que está al revés, pero dice, Ralph muestra su poder. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de ir a seguirme al Instagram de El Chis de Sumo. Ahí tengo muchas declaraciones que hicieron los chicos en la fiesta de Kimberly Loaiza, que no la puedo poner aquí porque el video es de Raze. Y pues ellos tienen derecho de autor, amigos. Así que vayan a verlo por ahí. Aquí están las partes específicas. Importantes que dijeron los chicos. El Chis de Sumo en Instagram, ya saben. Ahí dicen, algunos dicen que han visto páginas de chismes. Ojalá que hayamos ido nosotros, amigos. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.